Este mes de febrero entró con lluvia y seguramente va a terminar con lluvia, como dice la gente de antes. Hemos visto que el volcán ha crecido nuevamente, pero con las obras que hizo el gobierno se trató un poquito de que no sea tan peligroso, es decir, de que no pueda entrar al pueblo, sino seguir la ruta por donde marcó el gobierno, ¿no es cierto?, este trabajo que costó hacerlo, por supuesto, y bueno, todos los vecinos estamos hoy acá mirando y también, por supuesto, con un poquito de miedo. ¿Cómo lo vivió el habitante del volcán con miedo, recordar de nuevo ese momento? Sí, por supuesto, yo creo que no nos olvidamos nunca, porque eso lo pasamos y lo sufrimos en carne propia, y bueno, yo me llevo de mi madre, que ya es una persona de edad, y que sí, le avisé que cerrara las puertas y que tuviera preparada su cartera por cualquier cosa que tengamos que salir corriendo, y bueno, la vi un poco nerviosa y también muy angustiada, porque bueno, nos llevó a recordar lo que pasamos hace dos años. Estamos incomunicados totalmente ya hace cuatro días, eso es lo único que quiero resaltar. resaltar.